Ocho del primer tiempo en Perú, tenemos pendiente el repaso de los suplentes de la Riera, el técnico de Peñarol, la visita hoy en Lima, tienen los siguientes jugadores y aún no en cancha que es Torres, ya voy contigo Guzmán, Torres con la pelota, la abrió por la punta izquierda, recibió Canovio, Canovio entregó al medio, pisa la pelota a Cepelini, magia la marca, pasa de largo, suelta atrás por la zurda para Valentín Rodríguez, al medio va con Trindade, deja más atrás en la zona defensiva por el sector derecho, ahí la tiene Carlos Rodríguez, largo pase y buen pase por la derecha, por ese lado Giovanni, amaga pierna izquierda, Puerta de Glarga, saca atrás, dejó para Torres, centro de Gargano, segundo palo, cabezazo al medio, se mete el canario, golazo, ¡Gol! ¡Gol! Carbonero, el canario, Agustín Álvarez Martínez, huele, canario, huele, huele Peñarol, huele, la pelota conoció cada rincón del Nacional de Lima, el centro abriéndose al segundo palo fue de Gargano, por nombrar simplemente las últimas tres conexiones, el cabezazo al medio, habilitación de lujo de Cepelini, y abajo del arco, y entre las piernas del arquero, el toque de un goleador que América conoce, el canario Álvarez, la ventaja de Peñarol, una gran jugada, para un gol tempranero, Peñarol uno, Sporting, cristal roto, cero. Por decir fútbol, en M24. Y empieza a marcar la eliminatoria desde el comienzo Peñarol, con una gran jugada, un golazo, una pelota manejada con gran pulcritud, con gran facilidad por parte de los jugadores de Peñarol, que no tuvieron demasiada presión como para combinarse, lo hizo de todas maneras muy bien, con un pase de Gargano de otra categoría, al segundo palo para buscar a Cepelini, y Cepelini de primera y de cabeza encontró a un muy oportuno, muy bien ubicado como de costumbre, Álvarez Martínez, que definió con toque corto entre los caños del arquero, para poner el 1 a 0. En un partido que era parejo, Peñarol se había desenganchado un par de veces en ataque, que lo había hecho bien, y de esta manera, el conjunto carbonero se pone en ventaja de visitante, anota un gol en esa condición y reitero, marca la eliminatoria desde el comienzo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Peñarol por Torres, tiene el segundo remata de frente. ¡Gol! ¡Gol! ¡Carbonero! ¡Fa! ¡Facundo Torres! ¡Fa! ¡Qué arranque de partido! Peñarol, antes que los 20 minutos, antes que se cumplan los 20, saca dos de ventaja de visita en Lima, como Lima Nueva. ¡Torre! De frente al arco, la Sudamericana, acostumbradísima a esta altura, cuando recién se abren los cuartos de final a los goles de la savia nueva de Peñarol, que proyecta hacia el continente, y me parece que hacia el mundo, al Canario, y ahora también a Torres, antes el primero, ahora el segundo, Peñarol 2 a 0, y ni siquiera 20 en Perú. Por decir fútbol, en M24. Lo acabábamos de decir recién, ¿no? O sea, los partidos se definen por estas cosas, por estos pequeños detalles, eventos puntuales que favorecen a uno o a otro, y van inclinando la balanza del partido y de la eliminatoria. Una falla tremenda de la defensa de Sporting Cristal, un zaguero que le pega mal, la pelota va hacia atrás, y después el gran mérito de Torres. Le queda la pelota servida allí en el área, pero hay una gran definición. Coloca muy bien el cuerpo, excelentemente también coloca el pie para que la pelota no se levante, le pega cruzado, el arquero desvía el balón pero no lo suficiente, y Peñarol que consigue el segundo, después de haberse salvado dos veces. Gran contundencia de Peñarol, que si marcó la serie desde el comienzo con ese gol del canario Álvarez Martínez, ahora la recontra marca, y queda en una posición espectacular para meterse en semifinales con este gol. Un poco de fortuna y un poco de gran mérito de Torres, que coloca las cosas 2 a 0 cuando recién van 20 minutos de la eliminatoria. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Merlo, Merlo a la ubicación de Calcaterra, finalmente González, González para Castillo, Castillo por la punta derecha para Grimaldo, Grimaldo con la pelota, mete la diagonal, se le va a Valentín, el centro con zurda al segundo, ¡palo! Cabezazo al córner de Giovanni González que rompe y corta el cable, tiro de esquina para Sporting Cristal, último minuto del tiempo reglamentario, en 60 segundos ya estaremos en descuento, busca descontar el equipo peruano, Peñarol gana 2 a 0 en la hora, está el partido en Perú, va el córner, cabezazo defensivo, pelota y no más, aleja como puede el recién ingresado en Peñarol, Olivera, sigue siendo peruana la pelota, la recupera Madrid, abre por la punta izquierda, centro de primera muy llovido, fácil para Cajelmájer, la deja corta, remate de González, ¡gol! Gol de Sporting Cristal Merlo, el zaguero Merlo adentro del área, se encuentra con la pelota y dice, ¡ah! pero este regalo tengo después del rechazo de cabeza de Cajelmájer y le pega abajo contra el caño derecho del arquero Kevin Dozor en jugada que se arma, pasando la mitad de la cancha, un centro llovido va hacia el área de Peñarol, cabecea Cajelmájer y Merlo, recicla basura y encuentra un premio gordo para un equipo que iba perdiendo 2 a 0 en su casa a los 19, y en la otra punta del partido, sin embargo, a los 45 del complemento descuenta, ahora 1-2. Por decir fútbol, en M24. Sí, lo primero merecido, porque en el segundo tiempo Sporting Cristal había hecho, me parece, méritos como para, por lo menos, convertir un gol. Y lo otro, Tincho, qué tendencia que tiene Peñarol a recibir goles sobre el final, ¿no? Le ha pasado muchas veces, la verdad, que le ha pasado muchas veces. Y en esta ocasión, prácticamente te digo, Tincho, es un centro que no tiene ninguna pretensión, creo que si Cajelmájer la deja pasar, mueren los guantes de Dawson. Es muy malo, la verdad, el despeje de Cajelmájer, raro en él, porque es un jugador generalmente muy solvente, y le queda a Merlo que hace todo bien, porque el control es muy bueno, y después la definición, la pone contra el palo, imposible para Dawson, y de esa manera, bueno, encuentra el descuento de Sporting Cristal. De todas maneras, es una posición para Peñarol, con este 2 a 1 de visitante, con los dos goles que convirtió, muy, muy buena para, de todas maneras, conseguir la clasificación aquí en Montevideo, en el campeón del siglo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Ventaja, Carmen, una película parecida a la del primer partido contra Nacional, que también de visitante, ganaba Peñarol 2 a 0, y en la hora tuvo el descuento de Vergesio, esta vez desde mucho antes, desde los 19 del primer tiempo, ganaba en Lima 2 a 0 Peñarol, y descontó en la hora Merlo, últimos 30 segundos, pelota peruana, esta es la última pelota del partido, la tiene el portero Duarte, sale de mano, busca por el sector derecho a Lora, ahí va el lateral derecho, ahora sí a la uruguaya, pero peruana, pelotazo largo, corre González, Dosson, se queda con la pelota, y aquí está el partido, faltan 8 segundos, faltan 7, faltan 6, cerquita de ganarlo Peñarol, salvo que adicionen sobre lo adicionado, debe terminarse aquí, 94 minutos, top, ahí está Kevin Dosson, el portero de Peñarol que gana 2 a 1, se termina el partido en Lima, le pega Dosson, pierna derecha, sigue dejando jugar el árbitro, como si hubiera tiempo para uno más, como si hubiera descontado uno más, producto del gol que fue ya entrando en los descuentos. Me pareció que sí, porque la Riera le dijo a los jugadores, uno más, me pareció. Últimos 40 segundos entonces, porque estamos en 94 con 20, ya pasados, ya que de costado para Peñarol, es administrar bien esta pelota, y el partido se consume, se apaga la vela, ya que de costado, lo hace Valentín Rodríguez, pelota en la zona defensiva peruana, cabecea Lora, punta y para arriba, le pega Chávez contra el reloj, va Sporting Cristal, últimos 25 segundos, bien por Giovanni González, mete el cabezazo también, interceptando la pelota Canovio, Atacan los peruanos, saca Cajelmá, Germitate la cancha, la tiene Agustín Álvarez, Gualas, pierna derecha, se tira al piso, abre por la izquierda, corre Olivera, por el medio Ventancur, Pizarario Olivera, peligro, el pase para Canovio, tiene el tercero, engancha tuya Ventancur, saca atrás para Gargano, remoto, gol, 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 carbonero Gargano, el Mota vuelve, pesadilla pasajera, ese momento, ese lapso de 3-4 minutos, en los que el fantasma del empate peruano, sobrevoló el Nacional de Lima, y sin embargo, a la vuelta de la esquina, un zapatazo de Gargano, haría caer el telón, con diferencia de dos, otra vez, del 2-0, al 3-1, pero por dos, Peñarol, se lleva una victoria, otra vez, amplia, en la última pelota del partido, cuando parecía que el pase, era para Ventancur, era para atrás, porque venía tocando la bocina Gargano, que quería su gol, y lo tuvo, Peñarol va a ganar en Perú, 3-1, enorme paso, digo bien, rumbo a las semifinales, de la Conmebol Sudamericana, por decir fútbol, en M24, para ahuyentar cualquier fantasma, porque después del 2-1, podía haber alguna posibilidad, algún nervio, que se pudiera pasar, en el campeón del siglo, más allá de los dos goles de visitante, más allá de la victoria, pero ahora con este 3-1, cambia otra vez, totalmente, el cuadro de situación, cambia también, las sensaciones, que tiene el hincha de Peñarol, que con un 3-1, con este gol de Gargano, en la hora, ya está mucho más tranquilo, y esperando más que otra cosa, sí, la revancha, pero también las semifinales, de la Copa Sudamericana. El fútbol, se escucha distinto, se escucha distinto, subí la radio. Y la ventaja es definitiva, de dos y final, ha ganado Peñarol en Lima, gran victoria, Carbonera, un partido que tuvo, de todo un poco, ¿no? Cuántos partidos, adentro de uno solo, digo por la amplitud, del Peñarol, del primer tiempo, por lo que sufrió en el segundo, por ese momento, de 3-4 minutos, del segundo tiempo, cuando descontó en la hora, el equipo peruano, en la hora exactamente, en el tiempo reglamentario, ya casi consumido, y en los descuentos, a fuerza de centro, lo complicó a Peñarol, hubo un remate frontal, no demasiado pretencioso, en el que Dawson, dio rebote, algunos tiros de esquina, y en eso, al final, el desahogo, fue una corrida, que lo tuvo participando, a buena parte, de los jugadores, más bien suplentes, de ofensiva, que puso la riera, sobre el final del partido, y finalmente, Almota Gargano, estandarte del equipo, que llegó desde atrás, para recibir una pelota, que sacaron del área peruana, para que él, con un remate potente, y bajo, pusiera el definitivo, 3 a 1, que recién contamos, Peñarol ganó, 3 a 1 en Lima, Peñarol dio un enorme paso, pensando en las semifinales, por más que en el medio, está la revancha, de este partido, que será el miércoles, que viene 7 y cuarto, en Montevideo, en el campeón del siglo, en Lima, hoy, en lo que pasó, en Perú, recién, a los 8 del primer tiempo, el primer gol, de Peñarol, fue del canario, Agustín Álvarez Martínez, una gran jugada, por cómo movió la pelota, Peñarol, me hizo acordar, a una que hizo, en otro gran momento, en esta copa, con Nebol Sudamericana, contra Corinthians, en la fase de grupos, con otros protagonistas, por más que Gargano, en aquella jugada, también participó, esta vez, el pase al medio, después del cambio, y profundización, a la vez de Gargano, fue de cabeza, y de cepelín, y abajo del arco, el canario, hizo el gol, esta vez entre las piernas, del portero rival, del portero Duarte, fue a los 8 del primer tiempo, tan solo 11 minutos después, a los 19, llegó el segundo, de Peñarol, que en esta ocasión, fue convertido por, Facundo Torres, que tomó una pelota, entrando en diagonal al área, y con un remate seco, cruzado y bajo, venció al arquero Duarte, para el 2 a 0 parcial, venía notable, era un sueño, el comienzo del partido, y en eso, Torres se lesionó, una lesión de tobillo, es 15 de tobillo, de Facundo Torres, según informó oficialmente, Peñarol, y por eso mismo, hubo un momento de incertidumbre, sobre todo, porque en un momento, la televisión, lo mostró a Torres, llorando en el banco de suplentes, después la lesión, terminó siendo menos grave, que lo que se pensó, habrá que ver, qué tiempos de recuperación, le demandan, pensando en lo que le viene, a Peñarol, 2 a 0, terminó el primer tiempo, en el segundo tiempo, Sporting Cristal, tuvo sus mejores momentos, fue más que Peñarol, desde el comienzo, eso se fue marcando, rumbo al final, descontó en la hora, en el minuto 45, por el zaguero Merlo, después de un rechazo malo, de Cajelmajer, tuvo esas dos, tres situaciones de centros repetidos, quizá alguna más, en los que no pudo empatar, Peñarol pasó realmente calor allí, ya en los descuentos, y en los descuentos, a los 50 minutos, zapatazo de Gargano, y desahogo, Peñarol 3 a 1, no está sellado el pasaporte, pero buena parte del trayecto, se ha recorrido, el que tiene que remontar en Montevideo, ese Sporting Cristal, si Peñarol, administra bien con sus recursos, ese desafío, de la semana que viene, no debería, escapársele, la enorme y extraña posibilidad, para el fútbol uruguayo de clubes, de meterse en una semifinal, continental. El partido terminó, los puntos se suman a la tabla, la acción da paso al análisis, los goles, ya son parte de la historia. Por decir fútbol, presentó, el relato de Martín Rodríguez, Por decir fútbol, en M24, subí la radio. Ganó Peñarol, ganó Peñarol en Perú, lo ganó 3 a 1, gran actuación del equipo carbonero, no sé si en la cancha, pero sí en el resultado, se llevó la victoria 3 a 1, no sé si los comentarios se dedican, pero me imagino gran algarabía, en la cocina del hormiguero, y lo voy a decir, porque está Guille Modino, Pablito Silva, Gonza Castillo, gran hinchas de Peñarol, que siempre están escuchando los partidos, con la radio bien fuerte, más que nada, porque además la tele les queda lejísimo, hay como 50 metros, entre la cocina y la tele 14 pulgadas, que tiene el baile del hormiguero, y siempre acompañan con la transmisión, de Por decir fútbol, así que un gran abrazo para ellos, y el comentario de Santi Díaz, de esta victoria de Peñarol, que encarrí la clasificación, suena más o menos así. Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias, ni lujos innecesarios. Algunos comentarios, también. Por decir fútbol, presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz.